De las 405 solicitudes de documentación que ustedes han demandado al Consejo, han habido 179 expedientes que ustedes no han ido ni a recoger. La diputada Esther López le esperan 23 expedientes solicitados a Educación, entre los que están las facturas del Palau de les Arts, las cuentas de la Ciudad de la Luz o la caja fija de Cultura Arts y Radio Televisión Valencianas, que tanto ruido han hecho y luego no van a recogerlas. Señor Fabra, este es solo un ejemplo de las mentiras que acaba de verter usted ahí. Estas son las facturas del Palau de les Arts que usted dice que yo no he recogido. Es solo un ejemplo, un ejemplo de la falsidad y las contradicciones en las que usted ha entrado ahí al decir todas aquellas solicitudes de documentación que este grupo parlamentario al parecer no ha recogido. Este grupo parlamentario tiene solamente cinco diputados. No tenemos un grupo de asesores como ustedes para que le haga a usted ese argumentario tergiversado y manipulado. Solo cinco diputados tenemos para poder fiscalizar toda esa documentación. Señoría, luego silencio. Esta es la respuesta y el ejemplo a que usted ha manipulado los datos. Son todos los datos que usted da tan falsos como estos.